Efectivamente, porque a Francia no pensamos, pero las nuevas elecciones, cuando estarán, esperamos que vayan bien en este sentido. Yo sé, hablando ahora de economía, y luego acabamos con España, como ves, la situación económica en España. A nivel mundial, la economía tiene algunos problemas, que son las grandes deudas, que han crecido en los últimos tiempos, gracias o a causa, diría yo, de la pandemia. La economía, la potencial inflación, que en cualquier sentido se empieza a ver, por ejemplo, en Estados Unidos creo que ha llegado alrededor del 4%, en Europa todavía hay más vaca. Influenciada mucho también de los costes energéticos, porque este es el otro gran tema, la energía, esta necesidad y voluntad de ir a un mundo más sostenible, pero al mismo tiempo, de tener que soportar esta transición con costes que pueden ser bastante complicados de sostener, sobre todo por la población. Y eso significa más deuda, otra vez, para los estados. Y el tercero, esto de la política monetaria, que considerando que existe, decimos, dos áreas, la parte económica real y luego la parte financiera, que de todas formas están muy conectadas, muy van unidas. Entonces, si al final los tipos de interés van a subir, esto puede tener un impacto también a nivel financiero. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo se puede salir de los problemas eventuales? Bueno, ojalá lo supiera, ¿no? Porque estamos hablando de un tema enormemente complejo en el que hay grandes discrepancias, no solo entre los economistas, eso no es ninguna novedad, ¿no? Se suele decir que en una reunión de tres economistas salen tres opiniones distintas, pero que si uno de los tres economistas es Keynes, salen cuatro. Eso, perdona, ¿cómo los científicos en los últimos tiempos? Pues más o menos, ¿no? Pero además, entre los analistas financieros, bueno, pues también hay muchas discrepancias respecto, por ejemplo, a la inflación, ¿no? Hay quien dice que la inflación ha vuelto y ha vuelto para quedarse. Otros dicen que estamos en circunstancias coyunturales y que no tenemos que hablar de inflación, sino de un incremento de los precios, porque la inflación es un incremento sostenido del nivel general de precios durante mucho tiempo, ¿no? Y un incremento de precios puede ser puntual debido a factores externos. Y ponen como ejemplo, pues que en las inflaciones llamadas subyacentes, es decir, aquella inflación al margen de los precios energéticos o de los precios de los alimentos, pues está todavía a niveles relativamente bajos, ¿no? Y que cuando pasen las circunstancias exteriores que explican los incrementos de los precios energéticos, pues las cosas volverán más o menos a su cauce. Eso incide de lleno en la última parte de tu planteamiento, que es en la política monetaria, porque ha sido una política monetaria ultra expansiva en todo el mundo, por parte de todos los bancos centrales, proporcionando financiación ingente a la economía, teniendo en cuenta que, bueno, pues que esa financiación ingente y ese incremento enorme de la masa monetaria no se transformaba en inflación y que por lo tanto daba margen para continuarla y mantener los tipos de interés muy bajos y en algunos casos, pues con tipos de interés reales negativos. Bueno, ¿cuánto de sostenible es todo eso? Pues va a depender de si esos incrementos de precios que hoy estamos viviendo se trasladan a los costes. Porque es cuando se trasladan a los costes, y entre otros a los costes salariales y a muchos otros, es cuando realmente se transforman en inflación, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahí hay que distinguir entre lo que está pasando en el mundo de la energía y lo que pueda pasar en la economía real en cuanto a la estructura de costes y al lado de la oferta de la economía, no solo desde el lado de la demanda. Y, de nuevo, si miramos las cosas desde el lado de la oferta, pues hay que seguir reformando para incrementar productividad. Sin productividad no hay competitividad y, por lo tanto, hacen falta reformas estructurales que vayan en esa dirección. Hace falta recuperar la confianza de los mercados internacionales para financiar incrementos de gasto, que hoy en Europa tenemos cubiertos gracias al Banco Central, pero eso en algún momento tendrá que desaparecer. Por lo tanto, hay que tener planteamientos de consolidación fiscal y ver cómo se abordan algunos problemas estructurales en el comercio internacional de materias primas y de materias primas energéticas y de componentes esenciales para la fabricación después de la revolución digital. Estamos viendo la escasez de microprocesadores que está afectando, por ejemplo, al sector de la automoción de una manera muy importante. Muy importante. Estamos viendo cómo se encarecen las materias primas minerales, incluidas tierras raras, que son esenciales para el mundo digital. Y estamos viendo un incremento muy fuerte de los precios energéticos que asociados a los incrementos del coste de transporte e distribución a nivel global. Solo hace falta ver cómo evolucionan los fletes o lo que cuesta desplazar un contenedor intercontinental. Eso se ha disparado exponencialmente y además va a durar un cierto tiempo. Y cada caso tiene una explicación en sí mismo. Por lo tanto, estamos hablando de si hay soluciones tienen que ser complejas porque responden a problemas complejos, pero difícilmente resolubles en el corto plazo. En la conjunción de todo eso, bueno, yo diría que a raíz de esa composición del lugar estamos todavía en incertidumbre. La recuperación económica es cierta, es evidente. Hay un rebote del consumo por la superación de la pandemia gracias a los procesos masivos de vacunación, sobre todo en determinadas áreas, como Europa, pero también Estados Unidos y otras. Pero tenemos que ver si esa recuperación de la demanda a través del consumo es persistente o es sostenible en el medio plazo. Y eso requiere de esas reformas estructurales y de esa consolidación fiscal a la que hacía referencia. Y, bueno, de momento, por decirlo de alguna manera, carpe diem, ¿no? Discutemos. Y, bueno, la evolución del empleo, pues, no es en absoluto negativa. Al contrario, nos da buenas noticias, pero todos sabemos que el problema es la consistencia de ese empleo y su sostenibilidad. Y, por tanto, estamos ahora atravesando un buen momento coyuntural, pero hay mucha incertidumbre respecto a nuestra capacidad para que ese crecimiento coyuntural se nos transforme, no diré en estructural, pero sí que pueda durar, pues, unos cuantos años. Y hay muchos problemas de fondo que para eso tienen que resolverse. Entre ellos los que he mencionado del problema del transporte y la distribución, de la escasez de determinados componentes, de la disputa geopolítica sobre productos, sobre minerales y tierras raras básicos para la digitalización, o sobre el impacto de la transición medioambiental y energética en los costes actuales, ¿no? Porque también hay que transmitir una realidad, y es que tenemos que luchar contra el cambio climático, que duda cabe, y mejorar drásticamente el medioambiente. Se suele decir que nos toca a nuestras generaciones hacer eso, porque las que van a venir ya no tendrán tiempo para hacerlo. Entonces, lo tenemos que hacer ahora, pero tenemos que saber que eso tiene su coste, y que tenemos que asumirlo, que estas cosas no salen gratis. Y además, hablando de lo que es el territorio donde vivimos, Europa en particular hace bien a liderar esta inversión y esta voluntad, porque Europa es muy dependiente del banco energético, quiero decir, y por lo tanto es una necesidad doble, no solo de mejorar el sistema climático, sino mejorar la gestión energética de los países europeos. Clarísimo, porque además eso nos genera dependencias y vulnerabilidades desde el punto de vista geopolítico evidentes como estamos viendo estos días. Gracias.